En este video, la batería de Volkswagen GTE es una cosa que tiene en cuenta es que hay dos dispositivos que se ven igual, justo como esto. Pero son en realidad diferentes, y tienen un proceso diferente para abrirlos y cambiar la batería. Así que, el primero de ellos es el que tiene la luz indicadora en la parte superior derecha. Eso es lo que nosotros. Lo que vamos a hacer en este video, y si tienes uno que tiene la luz indicadora aquí en el medio, consulta el enlace en la descripción. Tenemos otro video para eso. Si tienes este en la parte superior derecha, no importa si tienes tres botones o cuatro botones, puedes seguir este video y será el mismo proceso. Todo lo que necesitarás es una batería CR2032 YUN. Si quieres conseguir uno de estos en línea, puedes revisar en la descripción. También tendremos un enlace para esto. Solo deberías encontrar estas baterías a un buen precio. El primer paso es desplegar la llave interna. Ahora mira, aquí en la parte de atrás, hay esta sección de plástico. Es lo que vamos a quitar simplemente presionando hacia arriba en la tapa por dentro. Si observas, simplemente voy a mantener arriba en la mitad superior del dispositivo, ya que esta sección no se moverá. Y solo voy a presionar, levantar y quitar esta pieza. Y si eso es difícil para ti, puedes tomar una moneda grande y ponerla en esa misma área y simplemente darle un giro. Y eso debería facilitarte las cosas. Si vamos, puedes venir a la batería y encontrarás estas dos pestañas en la parte superior, parte de la batería o de la carcasa alrededor de la batería. Simplemente voy a aplicar un poco de presión directamente sobre la batería. Esa área y hará clic de inmediato. Ahora, registrarse en la parte superior de la batería CR2032. Y cuando la estás colocando, quieres asegurarte de que este lado positivo esté hacia arriba. Y simplemente lo deslizarás bajo esas dos pestañas. Y luego haz clic en él para que quede plano allí. Ahora, si quieres separar, meditación, etcétera, 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 etcétera. Haz clic de manera segura. Y si quieres verificar que hiciste todo correctamente, puedes presionar cualquier botón y asegurarte de que esta luz indicadora se encienda. Si te gustó este video, no dudes en darnos un me gusta o déjame saber en la sección de comentarios. Y si alguna vez necesitas ayuda con otro de tus manos a distancia, puedes volver aquí a este canal. Tenemos estar cubierto con videos como este. Para la Uchidia, todos los diversos que existen. Sinamente, puedes obtener toda esta información en A2C2WebforBattery.com.